Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Urología por esta invitación de participar en el Congreso Nacional Mexicano de Urología y especialmente a mi colega y amigo Eric Ramírez por esta invitación. En los próximos 20 minutos vamos a recorrer las alternativas del manejo de la estrechez de la uretra vulvar. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, estos son mis conflictos de interés. Los objetivos son, en la charla, un breve repaso anatómico de los aspectos fundamentales que pueden modificar los resultados de nuestro manejo, así como la evaluación básica para el diagnóstico preciso, seguido de las técnicas de reconstrucción disponibles en la actualidad. El defragma urogenital, como ustedes saben, contiene el efínter estriado de la uretra y divide a la misma en dos porciones. En sentido cefálico, la uretra posterior y en sentido caudal, la uretra anterior. A su vez, la uretra está dividida en segmentos dependiendo de qué estructura la rodea. Según la Consulta Internacional de Esfermedades Urológicas, en su capítulo dedicado a la patología uretral, divide anatómicamente la uretra en siete regiones. Si tomamos en cuenta en sentido cefálico hacia caudal, la primera porción es el cuello vesical, que está rodeada por el efínter interno. La segunda porción es la uretra prostática, rodeada por la glándula homónima. La tercera porción es la uretra membranosa, por estar rodeada por el efínter estriado, que en el pasado se lo conocía como membrana perineal. Estas tres porciones conforman la uretra posterior. Continuando en el mismo sentido, la uretra anterior está rodeada por el cuerpo esponjoso del pene y se divide en cuatro porciones a saber. La uretra vulvar, la uretra peniana, la fosa navicular y el meato. Yo me voy a dedicar a la uretra vulvar, que lleva ese nombre por la forma de vulvo que tiene el cuerpo esponjoso a ese nivel. La primera característica sobresaliente que tiene la uretra vulvar respecto de las otras porciones es su localización excéntrica dentro del cuerpo esponjoso, con mayor tejido esponjoso a nivel ventral y casi nulo a nivel dorsal. Esto por sí solo va a determinar qué tipo de técnicas quirúrgicas podemos utilizar en esta porción de la uretra. La uretra vulvar está dividida a su vez en dos porciones. La porción más proximal rodeada por el músculo vulvo esponjoso y está ubicada en la crura de los cuerpos cavernosos. Y la porción más distal o porción desnuda entre medio de los dos cuerpos cavernosos. Estas características anatómicas también van a determinar qué tipo de técnicas quirúrgicas vamos a utilizar para la reconstrucción de estos segmentos. Asimismo, esta localización anatómica y sus curvas naturales le otorgan características intrínsecas que nos permiten movilizar la uretra en sentido de aproximar, lo que nos facilita a la hora de hacer anastomosis sin tensión. Por último, la vascularización de la uretra vulvar por medio de las arterias vulvo-uretrales es de suma importancia y ha cobrado recientemente popularidad. La irrigación arterial de cuerpo esponjoso y por lo tanto de la uretra anterior está dada por un sistema dual. La arteria peniana común se divide en la arteria vulvo-uretral, la arteria cavernosa y la arteria dorsal del pene. Las arterias vulvo-uretrales penetran el vulvo esponjoso. La arteria cavernosa penetra los cuerpos cavernosos y la arteria dorsal del pene recorre el dorso del pene rodeado por la fascia de Buch, dando colaterales y perforantes en su trayecto hasta arborizar en el glande, otorgando así una perfusión retrograda del cuerpo esponjoso distal. Esta naturaleza dual nos permite resecar segmentos de la uretra vulvar y realizar anastomosis término-terminal sin isquemia de los mismos, pero hay que tener mucho cuidado ya que no siempre podemos confiar en la perfusión retrograda proveniente de la arteria rosal del pene y debemos mantener al máximo las perforaciones provenientes de la arteria dorsal y cavernosas. Ya vamos a ver esto en las técnicas. La evaluación básica de la uretra consta de la uretrografía retrograda y miccional, así como de la uretrocistoscopía para definir la localización, extensión y aspectos de la mucosa. Aquí vemos como la uretrografía retrograda y miccional nos muestran todos los segmentos de la uretra. Y la uretroscopía, que nos permite evaluar el estado de la mucosa, también es importante a la hora de definir qué técnica vamos a utilizar. Si intentamos describir las alternativas para reconstruir la uretra vulvar, podemos hacer una división entre la etiología traumática y la no traumática. Cuando la lesión de la uretra es traumática, habitualmente hablamos de caída a horcajadas y menos frecuente por heridas con armas de fuego o arma blanca. En estos casos, el grado de esponjofilosis es tal que la vascularización del cuerpo esponjoso distal a la lesión seguramente está comprometida, dependiendo de este segmento de la vascularización retrograda proveniente de la arborización distal de la arteria rosal del pene y por perforantes de la misma y o de la arteria cavernosa hacia el cuerpo esponjoso. Es por eso que en estos casos, la técnica de preservación de la vasculatura proximal del bulbo no es habitualmente posible. En los casos en que la longitud de la estrechez es menor a 2 centímetros, la resección de la cicatriz y anastomosis de los segmentos es la técnica aconsejada, ya que implica unir segmentos de mucos sobre tralzanos, lo cual presenta una mayor tasa de éxito que la sustitución tisular. Si la longitud de la estrechez es mayor a 2 centímetros, la posibilidad de resecar el segmento enfermo y poder realizar una anastomosis de los cabos sin tensión disminuye marcadamente, por lo que se aconseja una anastomosis ampliada, combinando las técnicas anastomáticas y desinstitución de los tejidos. Ya revisaremos cada técnica con algunas alternativas y excepciones a la regla. La cirugía por estadios de la uretra vulvar son excepcionales en estos tiempos, siendo más comunes en los árboles de la cirugía reconstructiva moderna. Sin embargo, existen algunos casos en los que todavía tiene su utilidad. El concepto moderno de la resección de la cicatriz y la anastomosis fue introducida en el año 1914 por Hamilton Russell, un cirujano británico radicado en Australia, en Melbourne. Él proponía que una vez realizada la resección de la estrechez, había que realizar una anastomosis del plato uretral dorsal y dejar que la uretra se re-epitelizara en forma tubular alrededor de una sonda. Esta técnica fue, por supuesto, mejorada con el tiempo al tener un acabado conocimiento de la anatomía de la uretra y la fisiopatología de la estrechez uretral. El concepto actual implica la resección de la estrechez mucosa con la esponja fibrosis circundante y la realización de una anastomosis amplia una vez espatulados los cabos hasta alcanzar un calibre normal con mucosa sana. Aquí vemos entonces cómo, separándola de su vasculatura proximal y del tendón central del periné, podemos movilizarla en sentido distal y al liberar el cuerpo esponjoso desde sus ficaciones a los cuerpos cabenosos en sentido distal, podemos movilizar la uretra en sentido proximal para poder realizar una anastomosis amplia sin tensión una vez resecada la cicatriz. En este estudio, vemos que esta técnica tiene un porcentaje de éxito incomparable ya que, como dijéramos anteriormente, es la única técnica de reconstrucción uretral que implica la unión de los dos cabos de uretra nativa. Una alternativa a la técnica de resección y anastomosis primaria tradicional es la anastomosis de dos planos. Tomando ventaja de la anatomía de la uretra vulvar y su ubicación excéntrica en el cuerpo esponjoso, con mayor tejido a nivel ventral, podemos hacer una anastomosis de puntos totales en la cara dorsal, para esto yo uso un PDS de 3 o 4 ceros, y una anastomosis en dos planos de la cara ventral, para lo cual yo uso un bicril de 6 ceros, para unir la mucosa y un PDS de 4 ceros para el cuerpo esponjoso. Este es el comienzo del principio de preservación de la vasculatura vulvar sobre el cual se inspiró Jordan para su técnica de preservación de las arterias vulvares. Esta no es una serie moderna, pero sí la más homogénea, en tanto que contiene solo pacientes manejados con la técnica de anastomosis en dos planos. Fíjese que el promedio de la longitud de la estrechez es de 1.7 centímetros. Aquí Macaninch introduce el concepto de que se pueden resecar más de 2 centímetros de uretra, y así y todo realizar una anastomosis sin tensión, siempre y cuando la elasticidad intínseca del cuerpo esponjoso lo permita. Él presenta un paciente al cual le resecó 4.5 centímetros de uretra, pero él mismo hace la salvedad de que este paciente era impotente, por lo cual no le preocupaba el posible acodamiento del pene durante la erección. ¿Podemos entonces extender la indicación clásica de resección en anastomosis primaria para estrecheces mayores a los 2 centímetros? Unos años después de que Macaninch introdujera esta posibilidad, Alan Moray de Dallas presenta esta serie en la cual compara la resección y anastomosis primaria en pacientes con estrechez menor o mayor a 2.5 centímetros. Él no encuentra diferencia en tanto a los resultados anatómicos como de la función sexual, pero esto fue muy discutido. Él argumenta que no solo en esta serie preliminar observa estos hallazgos, sino que en reoperaciones, ya sea luego de una resección en anastomosis primaria o incluso en pacientes que tuvieron cirugía con injertos previos, había podido salvarlos con la técnica de resección y anastomosis primaria extendida. Cuando le critican que su serie presenta hasta un 30% de acodamiento peniano percibido por los pacientes, él argumenta que esta percepción subjetiva se observa en cualquier tipo de cirugía peniana, incluyendo la circuncisión. En aquellos casos en los que la estrechez es larga y sobre todo cuando existen diferentes calibres de la luz uretral o lo largo del segmento afectado, la resección y anastomosis ampliada con injerto es la indicación para este segmento uretral. La ubicación del parche en posición dorsal o dendral en la porción proximal del vulvo, como veremos más adelante, dependerá de la preferencia del cirujano, en tanto que en la porción más distal de la uretra vulvar se recomienda colocar el injerto en posición dorsal ya que el cuerpo conjoso no es tan robusto para suplir en forma adecuada el injerto ventral. Aquí en Norfolk preferimos la resección de la estrechez con una anastomosis parcial del piso uretral ampliada con un injerto rosal de embucosa yugal como se muestra en este diagrama. Varias series fueron presentadas desde la introducción de la técnica por Turner Warburg en 1993, la cual fue luego popularizada por su discípulo George Webster en el año 2001. En un análisis comparativo de las series publicadas hasta hace cinco años, podemos ver que la gran mayoría son muy exitosas, con porcentajes de éxito por encima del 90%. Podría decirse que en aquellos centros en los cuales se utilizó la posición dorsal, que incluyen a Norfolk y los centros de los discípulos de Jordan, había un pequeño aumento en la tasa de éxito en comparación con aquellos en los que se utilizaba la posición ventral pura, o como estos, o en los que había una población mixta. Estos son los resultados de nuestra serie de pacientes en la Argentina junto con el doctor Leandro Capiel, los cuales tuvieron un seguimiento promedio de casi tres años y como verán, una tasa de éxito encima del 95%. En el caso de enfrentarse con estrechez de la uretra vulvar compleja, como decíamos al comienzo, en aquellos pacientes, por ejemplo, con fístulas, inflamación periuretral y abscesos, la cirugía por estadios es una alternativa. Esta es una publicación de los italianos de Arezzo y Milán. Ellos presentan una serie de 24 pacientes con estrechez vulvar compleja. En el primer paso de esta técnica, proponen una marsupialización de la uretra vulvar siguiendo el principio de Johansson. Es importante en este tiempo preservar el plato uretral y el cuerpo esponjoso, ya que de esto dependerá el segundo tiempo. En el segundo estadio, el plato uretral y los bordes del cuerpo esponjoso son liberados y el injerto es suturado en posición ventral, como haríamos en cualquier caso tradicional de injerto ventral con espongioplastía para dar soporte al injerto. Ahora, en el caso de que no existiese plato uretral o cuerpo esponjoso debido a la reacción inflamatoria o de las fístulas, en este segundo tiempo se puede colocar un injerto de mucosaral, el cual será tubularizado en un tercer tiempo. Así es como concluimos con la primera parte de esta presentación y ahora nos vamos a dedicar a la reconstrucción de la estrechez de la uretra vulvar de causa atraumática. Si hablamos de etiología no traumática, asumimos que existe continuidad de la luz uretral. Cuando la estrechez de la uretra vulvar no es de etiología traumática, que habitualmente es tipo inflamatoria, o si es de causa traumática sin obliteración completa de la luz, habitualmente en estos casos y atrogénica, las alternativas dependerán de la localización. Si la localización es a nivel proximal de la uretra vulvar, que es la porción que como decíamos está cubierta por el músculo vulvo esponjoso, o distal, si es la porción desnuda, en este caso nuevamente dependerá de la longitud del defecto. Vamos a ver todas las alternativas con sus variantes y excepciones. Cuando hablamos de la reconstrucción de la estrechez no traumática de la porción proximal, también tenemos en cuenta la longitud de la misma, ya que como viéramos en el grupo anterior, las lesiones menores a 2 o 2,5 centímetros son plausibles de resección y anastomosis primaria. Ya hablamos de la técnica de resección y anastomosis primaria tradicional, con sección completa del cuerpo esponjoso y su variante de anastomosis en dos planos, como propuso inicialmente Turner Warwick, luego Webster y McAnich y su fan más acérrimo Alan Moray. Ahora, si la lesión no es traumática y uno anticipa o descubre en el intraoperatorio que el tejido esponjoso distal a la lesión está bien vascularizado y para ello Culcarni propone un truco que si tenemos tiempo se los voy a mencionar, entonces la técnica descrita por Jordan en el año 2007 tiene su utilidad. Justamente en el mismo número del Journal of Urology en el que Jordan presenta su serie más exitosa de resección en anastomosis primaria tradicional presenta su serie inicial de resección en anastomosis primaria con preservación de vasos sanguíneos. En aquel entonces presenta siete pacientes con un seguimiento de al menos un año al cabo del cual los pacientes tenían un calibre normal corroborado por uretroscopía. Estas fotos y diagramas ilustran la técnica. Fíjense cómo uno puede aislar las arterias vulvoretrales y delimitar la uretra proximal en su unión con la uretra membrana. En la misma manera que lo haríamos con la técnica tradicional y con esta variante podemos lograr los mismos objetivos que son la resección del segmento enfermo y la realización de una anastomosis espatulada de caloibre normal y sin tensión. Este es un video de dos minutos que muestra los pasos clave de resección y la anastomosis preservando las arterias vulvoburetrales. Fíjense cómo se pasa un vessel loop entre la uretra membranosa y el resto del cuerpo esponjoso y de esta manera protegemos a la vasculatura proximal se hace la sección del segmento afectado la uretra es resecada como habitualmente y está el cabo proximal y lo estamos espatulando una espatulación dorsal y luego nos dedicamos a evaluar el segmento de la uretra más distal y resecamos la cicatriz. Volvemos a evaluar el calibre si no estamos conformes resecamos más y hacemos una espatulación dorsal hasta que alcanzamos una uretra de calibre sano de calibre normal y mucosa sana lo mismo en sentido proximal. Luego de esto colocamos los puntos en este caso estamos colocando los puntos en el apex para luego anastomosar el techo se colocan en hora 12 hora 11 y hora 1 y en este momento estamos anastomosando el piso de la uretra con los puntos de bicril fíjense como el piso uretral es suturado con sutura de bicril y luego colocamos las suturas que habíamos colocado anteriormente en el apex en hora 12 1 y 11 para completar la anastomosis. Fíjense que de la misma manera que haríamos una anastomosis tradicional se puede realizar con la técnica de preservación sin comprometer el éxito de la técnica. Estos son los resultados de nuestra serie ampliada junto a otros centros internacionales que incluyen a los Estados Unidos Argentina e Israel. Nótese una excelente tasa de éxito a mediano plazo. Pero para las lesiones de la uretra vulvar proximal mayores a 2 centímetros o para aquellas de la uretra vulvar los injertos dorsales son una alternativa. La técnica sigue el principio de Montorsi un cirujano francés que describe su técnica en 1980 proponiendo que una vez liberada la uretra vulvar en forma circunferencial expone la cara dorsal para hacer una uretrotomía y suturar los bordes uretrales al ligamento triangular y la albuginea de los cuerpos cavernosos dependiendo de la longitud del defecto. La idea es que la pared dorsal de la uretra re-epitilizará algo así como el principio de Russell que hablábamos al comienzo pero en la localización inversa. Barbagli en el año 1996 toma el principio de Montorsi y le incorpora el uso del injerto dorsal para asegurarse la continuidad epitelial. Al principio Barbagli presenta su serie con el uso de piel de pene y luego hace la transición hacia la mucosa oral. Kulkarni incorpora el principio de Montorsi y Barbagli pero propone una liberación unilateral del cuerpo esponjoso en lugar de una disección circunferencial para preservar la vascularización e innervación unilateral del músculo vulvo esponjoso que es el responsable de la eyaculación propulsiva pero también la preservación de las perforantes del cuerpo esponjoso distal como mencionábamos anteriormente al hablar de la anatomía vascular de la uretra anterior. Ya casi terminando tenemos esta alternativa para la porción proximal del vulvo el injerto ventral está indicado para las lesiones de la uretra vulvar proximal solamente ya que en esta porción disponemos de tejido esponjoso lo suficientemente robusto para suplir al injerto también es posible la utilización de injertos combinados dorsal y ventral como propone Enzo Palminteri para aquellos casos en los que el calibre de la uretra es escaso y así evitar el reemplazo tubular de la uretra que sabemos ya hace tiempo que no funciona muy bien. Por último ¿podemos utilizar colgajos de la uretra vulvar? En algunos casos es posible reconstruir el defecto de la uretra vulvar con un colgajo en isla de piel de pene tal como describió Makanich en 1993 La isla cutánea es transpuesta al periné a través de un túnel escrotal y puede ser colocada en posición ventral o dorsal Yo prefiero la posición dorsal para evitar la saculación Es importante en estos casos describir en el parte quirúrgico a qué lado de la uretra está el pedículo del colgajo ya que en caso de que el paciente requiera de una reoperación en el futuro no se lesiona accidentalmente durante el abordaje En conclusión la uretra vulvar es un sitio frecuente de estrechez uretral El conocimiento de la anatomía es fundamental para abordar este tipo de patología La localización longitud y el grado de esponjiofibrosis son fundamentales a la hora de decidir la técnica El conocimiento de las alternativas quirúrgicas es fundamental para alcanzar éxito con esta cirugía Las técnicas anastomóticas son indicadas en lesiones cortas y la sustitución de tejidos se debe considerar en aquellas lesiones largas La preservación de la vasculatura es aconsejable siempre que se pueda Bueno nuevamente muchas gracias por esta oportunidad y espero que pronto podamos tener este tipo de reuniones en vivo ¡Gracias! ¡Gracias!